El Instituto Deporte y Recreación de Barranca Bermeja, Inderva, se suma a la campaña de prevención en beneficio de la comunidad deportiva en general, para lo cual informa el cierre temporal de todos los escenarios deportivos ubicados en la Villa Olímpica. Hasta ahora ya los eventos que estaban programados para hacerse lo que era BMX, lo que era voleibol, lo que era patinaje quedaron suspendidos a partir de mañana y hasta el próximo 27 de marzo se cerrarán los escenarios deportivos, no permitiremos el ingreso de los deportistas a hacer sus prácticas habituales pensando en el cuido que debemos tener desde sus casas con cada uno de los deportistas. De la misma manera se suspende la utilización para eventos y o prácticas deportivas en los demás escenarios de la ciudad. A partir de ahí también oficiaremos a los clubes deportivos que entrenan en los diferentes escenarios de Barranca Bermeja para que paren sus actividades, para que también enviemos a los niños a la casa para que se cuiden. Es un tema de cuidado, es un tema de cuidado, son casi 15 días que vamos a estar en esta inversión en la salud obviamente de nuestros niños. De igual manera los permisos que se hubiesen dado para diferentes clubes o liga para la realización de entrenamientos, torneos, eventos o certamen se revocan a partir de hoy y hasta nueva orden teniendo en cuenta la evolución de la situación en las próximas semanas. Hemos llamado a los gimnasios, ya que son gimnasios privados, a que también obviamente se vinculen a esta medida de prevención para que podamos tener, obviamente, ojalá que nuestro Dios no permita ningún caso de coronavirus en Barranca Bermeja. La presente decisión será comunicada también a la Secretaría de Gobierno y a la Policía Nacional para que tomen las medidas correspondientes respecto de los ciudadanos que infinjan, violan o ingresen a estos escenarios deportivos. Gracias.